Desde la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC, nos unimos a la movilización en favor de las víctimas, de las líderes y lideresas asesinadas en Colombia e invitamos a todos los pueblos y autoridades indígenas de la Amazonía Colombiana a sumarse a esta gran movilización el día 26 de julio de 2019 que se realizará en Bogotá y en todas las capitales del país. Invitamos a nuestras autoridades a acompañarnos en esta movilización en cada uno de sus capitales. ¡Gracias!